Ser salvadoreño es un orgullo, competir representando a nuestro país, un sueño. Ahora nos toca jugar desde casa para vencer juntos un nuevo rival. Pero solo lo lograremos trabajando en equipo. Por ti, por mí, por todos los salvadoreños, quédate en casa. La Patria, orgullosos, leídos suyos, podernos llamar. Y unemos, candidatos y pozos, sin descanso a su bien consagrado. ¡Gonza! 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 ¡Gonza!